La GBA manía consiste en pasarme el catálogo americano y europeo completo de la Game Boy Advance. 1043 juegos que van desde los mejores juegos de toda la historia hasta las peores aberraciones que te puedas imaginar. Si querés acompañarme en este desafío, seguime en mi canal de Twitch para ver en directo todos y cada uno de estos juegos. Te dejo el link en la descripción, así como el listado completo de toda la manía. A pesar de considerarme fanático de Rockstar, sus desarrolladores, esta es una de las grandes sagas que aún no había tenido el gusto de experimentar, por lo que no estaba muy seguro de qué podía esperar al jugar esta versión. Según me han estado comentando en las transmisiones, se trata de un porteo directo del primer juego de la franquicia, adaptado a las capacidades técnicas de la consola. La historia es bien cruda desde el principio. Max era un hombre realizado, casi sin darse cuenta, estaba viviendo el sueño de cada hombre, hasta que una noche en medio del silencio, todo cambió para siempre. Desde entonces, pasó los siguientes años infiltrándose en la red de crimen organizado más violenta de toda Nueva York, esperando el momento justo para atacar desde adentro y de vengar a sus amadas. Y acá es donde entramos nosotros, controlando a Max desde el momento en que ya no le importa nada y decide desmantelar las organizaciones criminales con tanta diplomacia como le permiten sus armas de fuego. Es fascinante cómo está narrada esta historia. Los fotogramas compaginados al estilo de historieta, actuados con una voz prolijamente digitalizada, hacen una combinación perfecta para el relato en primera persona. La trama, el ambiente y los escenarios se nos presentan en un tono lúgubre y hasta deprimente, logrando así un ambiente de cine negro espectacular. Los niveles representan entornos realistas muy bien proporcionados. Desde los departamentos llenos de delincuentes hasta los laboratorios del proyecto Valkyria, todo está correctamente dimensionado de modo que resulta creíble a la vista. Pero la verdadera esencia de Max Payne está en la jugabilidad, concretamente en las mecánicas que lo caracterizan. Nos movemos en tres dimensiones y tenemos un botón para disparar y otro para saltar, pero la gracia está en que podemos ralentizar el tiempo para avanzar con un salto que nos permita dispararle a varios enemigos antes de que ellos puedan reaccionar. Y creo que esto es lo que me retenía de jugar la saga en un primer momento. Pensaba que así iba a ser imposible perder y que por ende no tendría gracia, pero no podía estar más equivocado, puesto que a esta mecánica hay que saber utilizarla. Un mal uso nos puede dejar a merced de nuestros enemigos, quienes con tan solo un par de disparos nos van a bajar la vida entera. Además, la vista isométrica complica todo un poco más de lo que debería y los enemigos empiezan a dispararte desde antes de que aparezcan en la pantalla. Esto puede sentirse injusto, pero acaba solucionándose con estar atento y sobre todo tenso en todo momento, siempre con el dedo en el gatillo. Además, el juego es por demás generoso en cuanto a las vidas y más que nada en cuestión de armamento. Desde el principio contamos con un arsenal lleno de pistolas, escopetas, metralletas y hasta granadas, y todas reparten justicia por igual. Una pequeña queja que no puedo pasar por alto es que a veces la perspectiva hace que tus balas no atravesen los objetos que claramente están fuera de su trayectoria, pero tampoco es que moleste o que lo haga imposible. Y por si fuera poco, esta versión no presenta ningún tipo de censura. Los niveles están recortados por cuestiones lógicas, pero la violencia sigue intacta. De hecho, hay más sangre que en la versión original. Es uno de los títulos más atrevidos de la Game Boy Advance. Si tuviera que elegir, claramente recomendaría las versiones originales, pero si sos fanático de Max Payne, vale totalmente la pena dejarte llevar por la curiosidad y animarte a probar esta entrega.